Oh 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 Esta es la canción que le ponía a mi mamá todos los días a medirarme Hola Abuelo Abuelo Eres mi abuelo y siempre lo fuiste Luna Mi nieta, mi sol Te encontré Te con Te con Me di cuenta antes Esa luz en tus ojos Es igual a la de tu mamá Tanto te busqué Y al final la verdad estaba frente a mis ojos Por favor Siempre tenemos que estar juntos Nadie Nadie nos va a volver a separar Te amamos muchísimo hija Y siempre 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 vas a contar con nosotros No Sí Sí Luna Un abrazo Un abrazo antes Sí No 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 No